Música Perdón, clausurar, pero el presidente municipal, como tiene influencias, pues lo que pasó Yo creo que su nombre es un loco, es un loco y es un truco, además es un historia El hecho de las niñas, niños y adolescentes de la región Lagunas, el estado de Cámara Bienvenidos al resumen informativo de la semana de NR Noticias. Soy Armando Colima Juárez y esta es la información. Dos mujeres resultaron lesionadas en un accidente registrado la noche del pasado lunes 21 de enero al chocar el vehículo en el que viajaban con un semoviente que repentinamente cruzó el carril con sentido a Guadalajara de la autopista Colima. El accidente se registró sobre el kilómetro 23 a la altura del municipio de Sacualco de Torres. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Del hecho tomó conocimiento personal de auxilio vial de la operadora de la autopista y Policía Federal. Y el pasado martes 22 de enero se dio a conocer que en unas semanas más el municipio de Acatlán de Juárez podría integrarse a la zona metropolitana de Guadalajara al cumplir todos los requisitos y contar con la solicitud de las autoridades locales, indicó el diputado local de Movimiento Ciudadano Héctor Pizano. Sin embargo, en estos criterios no aplican a otros municipios como el caso de Tala, que también había mostrado interés en integrarse a la zona metropolitana de Guadalajara. Pizano Ramos detalló que algunas de las ventajas de integrarse al área metropolitana es tener acceso a programas y recursos del Fondo Metropolitano y homologar servicios como el agua, recolección de basura y hasta vigilancia policiaca, aunque esto también tiene sus desventajas. Y en el municipio de Zacualco de Torres, el pasado miércoles 23 de enero, autoridades municipales y ejidales se reunieron con la delegada estatal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Luz del Carmen Garduño, quien dio a conocer el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se pone a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el terreno nacional denominado La Cuchilla. Ya están ahorita, iban a irse a las 3 de la mañana con la proyección y la solicitud para que Indavin ya nos ponga a disposición de nosotros como INSS para poder ayudar a 400 familias y vamos a seguir para adelante. Se lleva su proceso, pero vamos, esto se logró responderísimo. Y esto no lo hicimos solo, lo hicimos con apoyo. Te agradezco que me lo hayas vuelto a solicitar y eso también se fue. Y esto nada más se ha hecho literal por parte del ayuntamiento y de nosotros como INSS con Sedat. Desde hace 19 años estoy trabajando en hecho tenor y de verdad agradezco mucho el apoyo que se ha brindado para que esto sea real. Anel López y Rosario Pardo, regidoras de la fracción de Morena en el Gobierno Municipal de Acatlán de Juárez, arrancaron con el Día Ciudadano. Esta propuesta que fue presentada en Cabildo y fue rechazada. Ante el rechazo decidieron llevar a cabo esta iniciativa que consiste en que cada segundo miércoles de cada mes visitarán las delegaciones, agencias y barrios donde estarán recibiendo propuestas y demandas de los ciudadanos. Este primer día ciudadano se llevó a cabo en la estación del tren por las vías donde escucharon las necesidades de los vecinos de este lugar. Principalmente manifestaron que carecen de los servicios públicos municipales como es la recolección de basura, la falta de luminarias, la falta de transporte escolar, ya que algunos niños dejaron de estudiar por falta de un vehículo que los traslade. Hay personas discapacitadas que no reciben apoyos, por lo que esperan que el Gobierno Municipal atienda esta necesidad y libere recursos de las partidas que supuestamente son para apoyar este tipo de problemas en la población. Así lo manifestaron las regidoras. Y el pasado jueves un juez retiró los sellos de clausura del lienzo charro el centenario. El licenciado Felipe de Jesús Delgado Hernández, juez del juzgado mixto de Zacualco de Torres del noveno partido judicial, acudió a las instalaciones del lienzo charro el centenario a retirar los sellos de clausura que fueron colocados el 12 de diciembre del año pasado del 2018 por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Y hace apenas unos días dio a conocer un comunicado con los detalles de la clausura de este centro de espectáculos. El presidente que estaba bien porque teníamos todos los permisos, era nomás, pues que todos procedimos conforme a la ley, ahí lo están mirando. Aquí más básicamente lo que ocurrió fue que posterior a prácticas intimidatorias que había estado realizando el ayuntamiento de Zacualco de Torres, precisamente el presidente municipal, determinamos demandar por la vía administrativa para efecto de que se nos permitiera, como tenemos las licencias y todos los permisos que nos permitieran seguir desarrollando el negocio. Entonces nos concede la suspensión un tribunal judicial y la autoridad de valiéndose de tácticas, no sé, intimidatorias, vienen y clausuran, colocan sellos, entonces nosotros damos vista al tribunal de justicia para que al existir una suspensión judicial ellos vengan y retiren esos sellos. Aquí lo que cabe es, bueno, a lo mejor podría ser una denuncia por abuso de autoridad, por desacato, ya que al existir una suspensión y ellos la violan, pues vaya, más evidente no puede ser. Y la mañana de este viernes se registró una volcadura de un tractocamión sobre el kilómetro 14 de la carretera Catarina a Temajá de Brizuela. No se reportaron personas lesionadas, al sitio acudieron unidades de emergencia del municipio de Zacualco de Torres. ¡Suscríbete al canal! Aseguran máquinas tragamonedas en tres municipios. Fiscalía General de la República investiga. El Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Jalisco integra tres carpetas de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de violación a la ley de juegos y sorteos, tras el aseguramiento de máquinas tragamonedas. De acuerdo con las carpetas de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial recibieron varias denuncias anónimas en las que informaban que en las inmediaciones de los municipios de Ciudad Guzmán, Acatlán de Juárez y Cocula había máquinas tragamonedas en la vía pública. Por lo anterior, las autoridades ministeriales se trasladaron de manera coordinada a estos municipios, donde localizaron y aseguraron 13 máquinas tragamonedas. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales, quienes continúan con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme al derecho corresponda. Y este viernes 25 de enero, el municipio de Zacualco de Torres fue sede del programa difusor infantil de la región Lagunas, del estado de Jalisco, donde se tuvo la participación de cuatro niños y adolescentes. Los municipios que tuvieron participación fueron a Temajat de Brizuela, Camacueca, San Martín Hidalgo y Zacualco de Torres. Cada participante desarrolló su tema relacionado a la trata de personas y al cómo prevenirlo. En el evento estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional Electoral de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del sistema DIF estatal y autoridades municipales. La elección del representante de la región fue realizada por los mismos participantes, donde el resultado favoreció a la representante de San Martín Hidalgo, Valeria Alejandra Medina Lira. Pues me siento muy bien al saber que voy a representar a todos ellos y lo único que puedo hacer ahora es prepararme para mejorar y ganar a la siguiente para poder defender a todos los niños para que nos ayuden. ¡Gracias!